Quiero invitarlos a la charla que vamos a realizar el viernes a las 15 horas por plataforma Zoom con el diseñador y docente Coco Cherela, que él lleva adelante un proyecto que es Educar entre Rejas. Él es docente de la Universidad de Buenos Aires y también brinda clases en el penal de Devoto. Esta charla, bueno, es abierta, gratuita. La vamos a realizar junto con el profesor Alfredo Parada La Rosa, quien vamos a conversar con Coco para que nos cuente su experiencia, su pedagogía y también para que nos cuente acerca del trabajo que lleva con la gente de la cárcel de Devoto.